Carlos, nuevamente en Puerto Rico, sí, cómo no, que nos trae noticias, porque las tenemos desde ayer, ¿qué día es hoy? Hoy es 5, hoy es 5 de abril, el día de ayer fue 4 de abril, y esto que estamos viendo aquí, ¿qué será? Sí, señor, yo creo que le tenemos una buena noticia, la explica Roberto, aquí lo tienen, aquí lo tienen, este es un documento, la querella intentada por los CIF contra los señores de accionistas y directores, obviamente, el Nodus Bank International, en el cual está basado mucho en los argumentos que desde época anterior le hemos metido. Bueno, y como pensarán que está nada más aquí, aquí está, el ejemplar firmado 4 de abril, es decir que ayer teníamos esto, pero ¿cómo inició todo esto? Bueno, eso inició, se recuerdan ustedes, se han podido ver los programas por aquel escrito de nosotros en noviembre del 2023, noviembre del 2023, donde cuestionábamos seriamente una resolución de la autoridad, permitiendo un plan de liquidación acordada, sin haber demostrado en un balance liquidatorio la prevalencia de activos sobrepasivos, y, menos aún, permitiendo que los causantes, mejor dicho, que los causantes se hubieran favorecido, trasladando las pérdidas que ellos mismos generaron, o una pica en otra palabra, en los depósitos que manejaron, de personas como ustedes, ellos pretendían que algunos perderían entre 10, 15, 20, y otros hasta 30%, lo cual no es posible. Totalmente, totalmente. ¿Pero qué es lo importante que vamos a destacar aquí? Bueno, no solamente que, digamos, se reconoce esa responsabilidad, sino que nosotros hemos venido hilando con un tema bien interesante, que es el levantamiento del velo corporativo. ¿Qué es eso? Bueno, que si bien las personas jurídicas de los socios, los directores de una sociedad, son distintas a la propia sociedad, en estos casos, y que, digamos, es tan grave, que los ponen como una sola unidad, y los ponen como deudores solidarios. Es decir, este señor, estos dos señores, que aparecen en esta querella, responden con su patrimonio personal. Eso es lo importante de esto, y lo hemos venido desarrollando, no solamente en Venezuela, sino en Puerto Rico, y en Curazado también. Así es, en su momento, yo creo que hemos avanzado, que tardíamente, tardíamente, hace casi seis meses, nosotros venimos argumentando con, además de ese primer escrito que dijimos el 23 de noviembre, luego en enero de este año, reiteramos con la autoridad de OSIR, haciendo de resaltar elementos, y luego con el, 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 el síndico. Pero igualmente tuvieron la oportunidad de ver que yo estuve en Puerto Rico, solicitamos una audiencia y nuevamente hoy es 5, pero ciudadana, estamos solicitándole formalmente una reunión, estaremos la semana que viene en Puerto Rico, díganos si nos presentamos allá el día 10 o el día 11. Allí estaremos, sepan que nosotros, y esto ya no con las autoridades, sino con todos los afectados, es el momento de hacerse sentir, es el momento que hagan presencia con el abogado de su confianza o con nosotros mismos, pero tengan la seguridad, vamos por más, vamos a llegar a donde debemos llegar, tengan la seguridad. Ya estos documentos, para que sepan, algunos de ellos tenían unas copias y así fue hecho a la autoridad, a la Oficina Federal de Investigaciones. Esto no se metió ayer, esto no es de hace un mes, no tienen tiempo allí y estamos alimentando todo esto, vamos por más. Esto hay que desentrarlo y ustedes fueron afectados, esa es una posición nuestra, seguimos en este caso y aquí nos esperamos. Así es, así es. Bueno, Carlos, ¿qué te puedo decir de cómo estamos llevando esto? Y bueno, se te fue lo de lo bueno. No, 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 creo que nos hayamos ido porque nos vamos de Puerto Rico a Curazao. ¿Qué tiene que ver esto con Curazao? Pues resulta que uno de estos señores fue director del Banco de Lorinoco en Curazao, que también estamos solicitando el levantamiento de velo corporativo y así como hay un desarrollo bien interesante en la jurisdicción de Puerto Rico, esto mismo vamos a remitírselo al juez, por supuesto, al síndico, al comité de acreedores y a tantas personas que están involucradas en esto. Y pudiéramos hacérselo saber, se me viene ahorita al aire. ¿Por qué no sube banco? Este señor fue tesorero del Banco Latino cuando aquella época el señor Gómez López, se acuerdan de la crisis financiera de 1994, ese mismo señor. Este señor fue vicepresidente de peso, de peso del Banco Occidental de Descuentos. Este señor fue director del Banco de Lorinoco. Luego se compra este banco con otro compañerito que también era vicepresidente del BOD y está pasando lo que está pasando en el Novus Bank. Bueno, ciudadana, superintendente, consignaremos. Sí, pero es una ilustración de las cosas que hemos hecho sentir a la ciudad también. Bueno, Carlos, apenas empieza esto. Sí, sí, y repito, seguimos en esto, contamos con el apoyo de ustedes, contamos con tantas informaciones que nos han hecho llegar a todos aquellos a quienes defendemos. A ellos mismos, que se los agradecemos, le haremos llegar todo lo que estamos, digamos, gestionando, etcétera, y bueno, invitar a que no son clientes nuestros, que sean clientes de alguien o sea persona, en ellos mismos repetimos, siempre lo decimos, háganse sentir. En este caso, estamos hablando del Novus Bank, pero sabemos también que el caso de Lorinoco tiene relación, tiene estrecha relación. Bueno, Carlos, hasta luego, amigos, estamos en contacto. Hasta luego, gracias, en contacto.